El Señor nos está diciendo a todos nosotros los cristianos, a todos los que le amamos, a todos los que lo conocemos Que si es un tiempo para orar por nosotros, pero hoy, en este momento, en estos tiempos, en estos días Usted y yo somos la boca de Dios, somos los brazos de Dios, somos los pies de Dios Y debemos de tomar fuerza, fuerza para proclamar, fuerza para decir, fuerza para interceder Porque usted y yo somos hoy la boca de Dios, para el mundo entero, para el mundo entero Aprovechemos estos tiempos, nos dice el Señor, para declarar su palabra, para ser fuertes Para mostrar que tenemos un Dios que tiene poder y control sobre todo el mundo Tomemos nuestras Biblias y leamos el Salmo 91 juntos Y dice así No verás el temor nocturno, ni saeta que vuela de día, ni pestilencia que anda en oscuridad Ni mortandad que en medio del día destruya Caerán a tu lado mil y diez mil a tu diestra, mas a ti no llegará Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos Padre, en el nombre de Jesús venimos orando, en este momento Señor Jesús Porque tu palabra dice que cada uno de nosotros morará bajo tu protección Morará bajo tus alas, morará bajo tu cuidado, morará bajo tu amor Señor Señor que como una gallina Señor cuida sus polluelos Tú Señor Jesús guardarás Señor Jesús nuestras vidas Oramos Señor Jesús para que esa protección, que ese amor, que esa misericordia Caiga sobre todas las naciones de este mundo Sobre todos los continentes, sobre todas las personas Que tus lazos de amor, que tus lazos de protección nos cubran a todos Padre En el nombre de Jesús venimos clamando, venimos orando y venimos intercediendo Por esa obra de redención, por esa obra de amor y por esa obra de poder Que se manifiesta en tus manos, en el nombre de Jesús Seguimos orando en este Salmo y recordarles que esta es la palabra de Dios Es la voluntad de Dios declarada en su palabra No solo son letras, es la expresión soberana de Dios acerca de lo que Él desea para sus hijos Para su pueblo, para todos aquellos que creen en Él Y continúa el Salmo diciendo Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada Pues a sus ángeles mandarás cerca de ti Que te guarden en todos tus caminos En las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra Sobre el león y el áspid pisarás Hoyarás al cachorro del león y al dragón Por cuanto en mí has puesto su amor, yo también lo libraré Lo pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre Me invocará y yo le responderé Con él estaré yo, perdón, con él estaré yo en la angustia Y lo libraré y le glorificaré Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación Dice la palabra de Dios que nos acerquemos al trono de la gracia Confiadamente para alcanzar misericordia Y hallar gracia para el momento oportuno Socorro oportuno, su gracia y su favor Y dice el texto que invocaremos y Él responderá Y Él estará en nuestra angustia Y nos librará y nos glorificará Padre, en el nombre de Jesús creemos tu palabra Creemos lo que tú declaras en este Salmo Y no solo en este Salmo, sino a través de toda tu palabra Acerca de tu poder, tu gracia, tu manifestación de gloria Sobre tus hijos, sobre tu pueblo Sobre todos aquellos que nos acercamos al trono de la gracia Con confianza, oh Dios, invitados por ti, oh Dios Para encontrar socorro en el momento oportuno, Señor Y estamos clamando a ti en estos tiempos, Señor En que el mundo está convulso acerca de una situación difícil, Señor Confiando en que tú eres más grande que toda situación humana Que toda adversidad Que tu poder, Señor, y tu gloria se manifiestan sobre aquellos que creen, Señor Y que tú le dijiste, Señora Marta, que si creeríamos veríamos la gloria de Dios, Señor Y estamos declarando que este es un tiempo para ver tu gloria Este es un tiempo para ver en la adversidad la gloria de tu mano poderosa, Señor Sobre tu pueblo, sobre todo el mundo Para que todo el mundo sepa en este tiempo que hay un pueblo que cree en ti Que no es gobernado por el temor Que no es gobernado por las malas noticias Porque no tenemos temor de las malas noticias, Señor Sino que nosotros confiamos en tu palabra En cada declaración que tú has declarado en las escrituras Para que se cumpla en todo aquel que las cree, Señor Creemos en cada promesa, en cada manifestación Creemos en el poder de tu muerte, en el poder de tu resurrección Y en el espíritu con el que has sellado a tu pueblo Para que manifestemos tu gloria, Señor, en esta tierra Y veremos, Señor, el poder tuyo, Señor, sobre todas las naciones Con milagros, con prodigios, con protección sobrenatural Conforme tú ya lo has declarado en tu palabra En el nombre de Cristo Jesús, victoria y no derrota en este tiempo En el nombre de Cristo Jesús, Amén ¡Gracias! 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 ¡Gracias!